Bueno, a pesar de que la formación ciudadana es uno de los otros índices de la calidad de la educación, recién este año se está tomando en cuenta en los colegios. Es primera vez que en este colegio se intenta llevar a cabo la asignatura, involucrando a los niños desde prekínder a cuarto medio. Entonces ha sido todo un desafío plantear nuevos programas, del modo que a través de las distintas clases ellos puedan descubrir que tienen voz, que tienen derechos, que tienen deberes, que pueden participar activamente en el colegio y así se ha ido logrando poco a poco. Por ejemplo, en cuarto básico organizamos todo lo que significa una votación presidencial y eso incentivó al centro de alumnos a tener ciertas bases para elegir al consejo de los alumnos de todo el colegio. Todos los niños del planeta tienen 10 derechos fundamentales para el desarrollo de su crecimiento. Todos los niños del planeta tienen derecho a la familia y el amor, porque si tienen esos derechos pueden venir al colegio motivados y en el futuro ser grandes personas. El día de la abeja es muy importante porque las abejas no dan la vida. Sin ella no tendríamos miel o otras cosas como plantas y etc. La solidaridad para mí es ayudar a otra persona cuando se siente mal o cuando está triste. Que a veces nosotros necesitamos apoyo, sobre todo de los papás, porque hay mucha carga sobre nosotros y eso nos parece más cuando nos piden mucho. A los jóvenes les faltan valores, no saben lo que es querer a la personalidad porque son ambiciosos, pero en un sentido malo, no conocen el derecho, el respeto y solo ven el bien propio. Y a los jóvenes les falta conocer más el amor. La comida saludable es muy importante en la vida de los humanos, ya que jóvenes y adultos han muerto por eso y por eso hay que comer muy saludable todos los días para seguir viviendo más saludable. Aprendí a escuchar a los compañeros, dar mi opinión. Para mí es una actividad nueva, soy profesora de religión, pero la formación ciudadana está ligada a todo el quehacer del ser humano. Por lo tanto es fundamental que ellos aprendan a participar, tanto en su casa como en el colegio y en todos los contextos donde se mueven. O sea, la voz de los niños y de los jóvenes hoy día en Chile es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!